Pues bueno, el tema es complicado porque dentro de la cancha estás con las revoluciones a mil por hora. Pero bueno, también ya lo hemos comentado, de estar más tranquilos, de no meternos con el arbitraje, que ellos hagan su trabajo tranquilo y nosotros dedicarnos a jugar, que es lo que debemos de hacer. Entonces hay que tener mucha humildad y trabajar en eso para que no se repita y no ganarnos amarillas por reclamar o cosas así. Pero bueno, es parte del fútbol también, se dicen muchas cosas y es así, tampoco es de que sea algo para hacerlo muy grande.